Chukipata y Compacta Pues muévelo con la palanca, el A es para que acelere y la palanca es para moverlo Jelly Bean participó en una muy bonita convocatoria de Mundo Unicornio Y como ella fue una de los ganadores, Mundo Unicornio le mandó muchos premios ¡Guau! ¿Ya viste cuántas cosas te trajeron Jelly Bean? Es Mundo Unicornio Mundo Unicornio Mira, son libros de comida, un paquete de crayola para hacer brillos de labios Y un paquete con varios artículos de K-Pop También un libro para colorear de gatitos y trae estampas ¿Pero por qué no abrimos primero este Crayola Creations para hacer nuestros brillos de labios? ¡Tiene el aguacate! ¡Mamá, dame el aguacate! ¡Ah! Dentro de la caja se te dan todas las posibles combinaciones de colores y sabores que puedes hacer Viene color fresa, cereza y por otro lado vienen los tubitos de colores como este que es dorado O como este que es azul Muy bien, ¿pero qué combinación haremos primero? ¡Ah, ya sé! ¿Qué tal el de fresa con azul? Huele a fresa, ¿verdad? Muy bien, el primer paso es poner un poco de gel sabor fresa Dentro de los contenedores de forma de corazón que vienen incluidos ¿No lo puedes hacer? Bien, entonces agarra el azul Y ponlo aquí A ver, ¿qué tal? ¿Ya viste? Está como la gelatina mini Ahora toma esta palita que viene incluida y mezcla Creo que necesito mezclarlo un poco más A ver ¡Eso es azul y menta! ¡No, es de fresa! Ahora, ¿qué tal si hacemos otro brillo de labios combinando el tubo rojo de cereza con el amarillo gold? A ver, ¿qué pasa? Ya, ya con eso Ya con eso, ya con eso, ya con eso Eso, mezcla, mezcla ¿Quieres un espejo? ¿Me veo bonita? ¡Te ves preciosa, mi amor! Ahora hagamos otro con el azul y el dorado El verde Exacto, al combinar los colores azul con amarillo te da un color verde ¿Ya viste qué divertido está siendo combinar tus propios brillos de labios, Jelly Bean? Pero ahora abramos otro regalo ¡Oh, Happy Pack! ¡Ah, Happy Pack! Yo tengo Happy Pack ¡Agua, café! ¡Wow! Este es un familia comidita Happy Pack Y adentro de la caja tiene varios stickers de comida Algunas recetas para hacer licuados divertidos Y también viene este muy bonito álbum donde puedes pegar las estampitas ¡Oh! Tiene un smoothie de plátano También dentro del Happy Pack Hay un póster que al reverso tiene muchos juegos divertidos Bien, ahora es tiempo de abrir este paquete de K-Pop En el que sin abrirlo puedo ver que van a venir muchas cosas de BTS y de BLACKPINK ¡Wow! ¿Un libro de K-Pop? Bueno, si no sabes qué es K-Pop, Jelly Bean, yo te lo digo K-Pop son las bandas de música pop de un muy bonito país que se llama Corea del Sur Las bandas más populares son BTS y BLACKPINK ¿Se te hace que es guapo? Ah, sí ¿Y este? Sí ¿Se te hace que es guapo? Sí ¿Se te hace que es guapo? Sí ¿Se te hace que tu papá es más guapo que estos dos? Ah, sí Eso Esta es una revista de los K-Pop Mira Esta revista está súper padre porque viene muchísima información sobre BLACKPINK y BTS También incluye una agenda calendario con fotos de muy buena calidad ¡Hola, soy BTS! También incluye varias fotos y pósters de varios tamaños Tarjetas Y una muy bonita agenda de notas de K-Pop Yo creo que esta va a ser para mí Oye, ¿por qué me la quitas? Yo quiero el libro de K-Pop Quiero el libro de K-Pop Regálame la libreta de K-Pop Yo quiero el libro de K-Pop No, mi libro de K-Pop Te cambio el libro de K-Pop Por este aguacate No Son mis cosas mías Ahora abramos este bonito libro coloreable de bailarinas Oh, qué bonitos dibujos de conejos bailando También está este osito bailarín También incluye otro libro para colorear gatitos Mira Jelly Bean, cuántos gatitos puedes colorear Qué divertido Y no solo eso, también vienen unas muy bonitas estampas Ah, y siempre sí me vas a regalar mis notas de K-Pop Muchas gracias Jelly Bean Sí También muchas gracias Mono Unicornio por estos increíbles regalos A ver Capuchín, muy bien Soy un Capuchín fuerte Muy bien Capuchín a voltea y una sonrisota Ah Ah Ah